Tío, pues, amor, ¿dónde andas? Vamos en el sol para medallos, ok. Palis, pali, palis, pali. Palis, pali, 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 pali. Macientifico en el quince, el paqueo de un lince. Si tú eres un papi champú, yo soy un papi rince. Negra la montura, negra los pedales. 엔 starters conmigo pa' que vea lo que te sale. Se fue la luz, pero tenemos planta. Paris de marguesina, la vecina no me aguanta. Pila de chantier, yo lo que troteo es planta. Tratan de ocultarlo, pero mi ritmo le encanta. Que de dos mil para la boli. Aquí estamos finos, solo comemos loli. A la chantier le damos como le encanta. y si se va la luz, como quiera, tenemos planta. De Cali pa' medallos, de cali pa' medallos, de cali pa' medallos, somo uno verraco. De Cali pa' medallos, de cali pa' medallos, de cali pa' medallos, de cali pa' medallos. Y yo te localizo. Dime, a ver de lo que tú dices. Tengo la movie play, así que deja tus cotices. Aparte va a llevar de lo que la gente te dice, si me mandaste la location pa' que yo te localice. A los chusquitas botando la para. Me llevo una fresita de Jalisco, otra de Guadalajara. A la güerita le gusta la ropa cara. Se va conmigo chupin' pa' Dubai, que me enamoré en Punta Cana. Catando pilas de lana. Hoy tamo bien, pero yo no sé mañana. Quiero una cubana, una venezolana. Argentina, panameña, chilena, dominicana. La vida no me la complico. Lo que me desea te lo multiplico. Vivo como rico, la presión te la aplico. Doy adicto a ese culo como si fuera perico. Los códigos del barrio soy yo quien lo controlo. El santiaguero que tiene flow de cocoló. Flow de Villamella se me sale por los poros. Si tú me tiras yo te ignoro, palomo. Te calipo medallo, te calipo medallo, te calipo medallo. Sos uno berraco, te calipo medallo, te calipo medallo. Ay, yo te localizo. Te calipo medallo, te calipo medallo, te calipo medallo. Sos uno berraco, te calipo medallo, te calipo medallo. Te calipo medallo, te calipo medallo. Ay, yo te localizo. Palil, pali, 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 pali... Oye, esto todavía es chimba, que no pare la farra, de la de para Colombia, medio con andy mambo. Dr. J de este lado, Dimi Many One, la Familia. Dr. J, mi gente en la comuna. Dime a ver, parcerita, que lo que es Andy Mamba